Tenemos la habitación de Ari y justamente acabamos de abrir el marito al canal, así que 3, 2, 1, ¡Abre la puerta! ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Ari sale de su maldita habitación secreta. ¿Qué es lo que habrá ahí dentro? Ah, creo que sé, tío. Tiene que haber algo muy raro. Quiere estar con las puertas. Ahora cuando salgan, vamos a entrar por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero lo ha cerrado, tío! ¡No, maldita sea, maldita sea! ¡Lo ha maldita mente cerrado! Ari tiene que saber algo que nosotros no sabemos. Pues que nos abra ya la puerta. Hoy vamos a descubrir al 100% qué es lo que hay dentro de esta habitación secreta. ¡Y por eso soy piedra, man! ¿Lo pilláis? ¿No? En plan de... 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 mier... el hombre mierda. ¡Es mentira! Sé que muchos de vosotros no coincidís a mí, pero es que básicamente tengo un maldito aparado de disparo horizontal. Bueno, horizontal, no. Básicamente disparo sin ningún tipo de esfuerzo, fijaros. Yo tengo la mano normal y es que si pulsa este botón, mirad ¡Pum! ¡Y sale la bala! Suscribiros por Spider-Man al canal porque más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. No os perdáis la diversión y las risas de Spider-Man. ¡Wajaja! Así que vamos a lanzar a Encina con nuestro Spider-Poder. La cosa ahora mismo es que quiero tirar aquí de la piscina. Entonces vamos a hacer como que Spider-Man se quede enganchado con la pierna justamente aquí y que no pueda salir. ¡Ah, ah, ah! ¡Ayúdame! Y en cuanto venga y me salve, le voy a dar las gracias justamente donde estáis vosotros. Y le voy a tirar a la piscina con la ropa. ¡Ay, que me ayudo, 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 ayudo! ¡Ah, ah, ah! ¡Buah! ¡Me acabo de reventar! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi pierna, mi dedo! ¡Tú! ¡Que se me ha quedado esto! ¿Pero qué haces ahí? ¡Ah! ¡Te acabo de rechazar el dedo, hermano! ¡Pues cómo te ayudo yo por aquí! ¡Que te voy a caer! ¡Que chupa el agua! ¡Que chupa el agua la cosa esta! ¡Ah, que le está chupando el pie! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiro, tengo sangre ahí todo! ¡Hostia, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vale, con cuidado, eh! ¡Que nos cargamos de aquí, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir con cuidado! ¡Nos matamos, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir con cuidado! ¡Dale! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¡No sé! ¡Me he ido para allá porque estaba justamente el micrófono con mi cosa de Spiderman! ¡Y digo! ¡Pues voy a salvar al micrófono! ¡Hostia, qué guapo eso! ¡Pero eso, sabes! ¡Oh! ¡Es que mira! ¡Ya hace ocho años! ¡Ayúdame a quitarme el cafetín! ¡Dale! ¡No, maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Pum! ¡Pum! Pues va a salir a agua conmigo Pues efectivamente no me voy a ir al agua contigo porque, ¿sabes qué? Soy Spiderman y desaparezco ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Has desaparecido! ¡Harta! ¡Toma! ¡Spiderman! Bro, no me hace gracia. Me has hecho daño, bro La violencia no arregla nada. Yo consigo una arregla, bro ¡Esto es Spiderman! ¡Myadito cerdo! ¡Hola Maximum Squad! El caso es que he dado brillante, pero bueno Me acabo de entrar en una cosa que vosotros Y es que más del 60% De vosotros no estáis suscritos al canal Y eso la verdad es que me parece bastante mal Porque si somos 4 millones de suscriptores Más o menos 2 millones Y pico no están suscritos Y eso es mal, porque si no os vais a perder Absolutamente todas las cosas que me pasan En la vida, porque la verdad es que son bastante bastante Random y muy graciosas, así que os invito Si veis este botón rojo que pone Suscribiros, darle Así tranquilamente, que no os cuesta Absolutamente nada y siempre vas a estar Aquí riéndoos y pasándonoslo bien En cambio, si no perteneceis a la Maximo Squad Que es nuestra familia, pues la verdad es que vais a pasar Los días más aburridos de vuestra vida, así que Suscribiros al canal para entrar A la familia más grande y más rápido Que estaría diciendo en Youtube Y ahora sí que sí, creo que Me toca el diablo un poco, pasillo derecha, izquierda En bocetino Para Maximo Squad, tengo esto y Ari está justamente ahí Así que ahora mismo lo vamos a secuestrar Yo voy a amenazar con esto y vamos A preguntarle el código de la maldita habitación Y qué es lo que hay dentro ¡Shh! ¡Aaah! ¡Ariancita, tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Te voy a disparar en la maldita cabeza! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que hay dentro de la maldita habitación? ¡Dímelo ya! ¿Qué habitación? Pues de la que has salido antes del maldito armario, Ari Te hemos visto, maldita sea Yo no he hecho nada Sí que lo has hecho, Ari Te hemos visto, yo y Nacar Sabemos que tú escondes algo y sabes algo de la maldita casa ¿Qué es lo que hay dentro de ahí? Vamos a negociar, ¿vale? ¿Cómo que vamos a negociar? ¿Qué pasa en esa señora? ¡Dala! ¿Qué hay ahí en esa señora? ¡Maldita niña! ¡Quieta, quieta! ¡Te voy a disparar! ¡Maldita sea! ¡Te voy a... ¡Oh! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Se ha encerrado! ¡Maldito Spiderman tiene más fuerza que tú! ¡Me da igual que me pongas el pie! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta y quieta! ¿No me disparas? ¡Maldita niña! ¡Hoy vamos a saber 100% qué es lo que hay dentro de esa habitación! Vale, para, 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 harta ¡Quítate las manos de ahí! ¡No, no, no! ¡Esa es mi condición de negociar! ¡Que no te voy a decir nada! ¡Ari, me tienes que decir qué es lo que hay ahí! ¡Oye, no me amaneces con esto! Porque, de verdad, que como me insistas más en eso Voy a subir, me voy a tirar, me voy a partir la pierna ¡Me da igual! ¿Qué estás diciendo, Ari? ¡Tienes que decirme lo que hay ahí! Pues te importa más la habitación que yo, ¿no? ¡No estoy diciendo eso! ¡Dime lo que hay dentro! ¡Que no! ¡Que subo ya, eh! ¡Sube ya! ¡Sube ya! ¡Ay, mira! ¡Ariancita, Ariancita, Ariancita! ¡Cuidadito con lo que maldita mente haces! ¡Refuérzamos arriba! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Refuérzamos! ¡Refuérzamos! ¡Ve, ¿dónde ibas? ¡Estás contra tres tíos de prácticamente dos metros, Ariancita! ¿Qué es lo que escondes? ¡Para ya! ¡No, déjame, tío, qué pesado! ¡Dabla! ¡Bueno! ¡Dinos ya, por favor! ¡No os voy a decir nada! ¡No insistáis! Bueno, equipo de investigación, creo que necesitamos medidas críticas. ¡Cosquillas! ¡Habla! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¿Qué hay? ¡Dilo! Tienes cinco segundos para hablar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ejecutada! ¡Más coquillas! Estás riendo como un maldito mono. A lo mejor no tengo una hija, tengo un maldito mono. ¿Sabes qué rimos de los monos? Me da igual que vinamos a los monos, ¿qué dentro tienes de la habitación de los monos? ¡Yo soy un mono! ¡Don King Kong! ¡Aaah! Pero acuérdate que Don King Kong pierde contra Mario, ¿eh? Yo no pierdo contra nadie, Naka. Si quieres, nos peleamos aquí. ¡Hombre, claro! A ver, a ver, chicos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue de investigación? ¿Qué me va a chocar? ¡Qué me va a chocar? ¡Qué me va a chocar! 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 Pues te he tapado por vuestra culpa, inútil. ¡Vos hay que ir a buscarla! Y mientras que estaba grabando el vlog, me estaba durmiendo y me acabo de meter en la cama con mi novia. Y sí, Maximusquad. Va a parecer raro, pero justamente aquí tengo a una persona justamente. Toma, no te tapes, va. No te tapes. Va, que hace mucho tiempo que la queríamos revelar y pues nada. Hoy es el día de la revelación. Así que bueno, Maximusquad, 3, 2, 1, os presento a mi novia. ¡Qué guapa eres! ¡Maximusquad 6666! ¡Mira, ya es el nuevo libro de arte y la Maximusquad! ¡Mira, qué chulo! Y todas las noches, antes de dormirme, me leo un cacho porque esto es una aventura super mega ultra épica. Donde vais a tener que básicamente elegir absolutamente todas las cosas que nos pasan a nosotros. Así que si tú también quieres sentirte parte de la Maximusquad, besa la primera línea de la descripción y resérvalo porque está en preventa y ya somos top número 1. Díselo a tus padres porque es que no te puedes quedar fuera de ser parte de la Maximusquad. Bueno, noviecita mía, te dejo justamente por aquí y yo me voy a hacer mis labores de vlogger, youtuber. Si no hemos podido interrogar a Ari, tengo una idea. Vamos a interrogar a la niña del pozo porque estoy 100% seguro que ella sabrá qué es lo que hay dentro de esa habitación y cómo conecta esa habitación con el resto de la casa. Porque algo raro tiene que saber Ari que nosotros no sepamos. ¡Ajá, niña del maldito pozo, eh! Escúchame, simplemente te voy a hacer una pregunta de verdad con la mejor intención del mundo. No, no te quiero hacer daño ni nada. Simplemente quiero saber una cosa por seguridad de Ari. ¿La habitación, esa secreta que tiene ella que se mete, está conectada con algo? ¿Para qué? Vale, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, que yo no te voy a hacer daño. ¿Y qué has venido a hacer? La habitación que tiene Ari del candado, justamente en la segunda planta, al lado de mi gaming, está conectada con el pozo o algo. Bueno, puede ser por la caseta del calvo. O sea que, ¿me quieres decir que la casa está conectada con túneles subterráneos a todas las habitaciones? Muchos, no te imaginas cuántos. Hay que entrar a esa habitación y saber lo que hay, sí o sí. De verdad, Maximo Squadre es que no sabéis lo mucho que he hecho de menos a Max. Y es que la cosa es que muchos de vosotros nos estáis diciendo que vayamos a Rumanía a ver qué es lo que pasa con Max y todas esas cosas. Pero es que, claro, estamos todo el rato leyendo comentarios y tal y estamos pensando en absolutamente todo porque la verdad es que puede ser bastante, bastante peligroso. Imaginaros que nosotros nos presentamos ahí hasta los secuestradores y dicen, venga, pum, 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 y fuera. Así que muchísimas gracias por el apoyo, darle un like y seguir comentándonos qué es lo que deberíamos de hacer. Ir a Rumanía por Max o no ir y quedarnos para estar 100% seguros. Todo depende de vosotros. Diréis, Arta, estos son malditos zapateros, pero no. Porque si vamos por aquí tenemos el arma más letal de absoluto. Le tengo respeto a su edad, la maldita casa. Como la niña del pozo ni Ari nos ha querido contar qué es lo que hay dentro de la habitación, ahora mismo lo que vamos a intentar es amenazar a Ari con esta pistola de agua. Suscribiros al canal y vamos a intentar sacarle el código de la cerradura de la habitación a Ari. Así que llenemos la pistola de agua y ahora podemos decir, Nacar, que 100% vamos preparados con nuestro equipo de investigación hacia nuestro objetivo. Equipo de investigación, Arta, el gigante noble. Nacar, el megaminero. Portacho, el comeracho. Guille B, el mono. Vamos a por nuestra presa, que creo que está ubicada justamente en la segunda terraza. Así que formación tortuga. Aquí lo importante es que no nos escuche nuestra víctima. Eh, creo que nuestra víctima ya no se ha escuchado. ¡Quieta, quieta! ¡El ataque al pavo real! ¡Salga de ahí, señorita! ¡Formación, formación triángulo, formación triángulo! De aquí no pasa. Chicos, cuidado, ¿eh? Nadie podrá averlitar la formación tortuga. ¡No vamos a ver la mejor formación para recluir a alguien! ¡Vamos a llevarla a nuestro maldito refugio! ¡Agua! ¡Agua, agua, discusión! ¡Cuidado! Si hubiera aquí a gente contratada, ¿yo? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Póngase ahí! ¡Pongo ahí, o si no le disparo! ¡Rodearla! ¿Qué es lo que hay detrás de este maldito armario? No te lo puedo decir, es muy peligroso para mí. ¿Pero qué, Ari? ¿Cómo que muy peligroso? ¿Pero has visto? Somos profesionales de la defensa. No me apuntes, si lo estoy haciendo por tu bien, Arta. ¿Cómo que por mi bien? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? No sabes lo que le puede pasar si te lo digo. Creo que tengo la forma de conseguir el código. A ver, ¿cómo? Ari, ¿no echas de menos algo? Un teléfono y no sabemos todos la contraseña. No, no, vale, va, ya, ya. Vale, os digo el código, pero si os pasa algo me da absolutamente igual. Y no digáis... Dinos el código. No digáis que os lo he dicho yo. ¡Venos el código! Vale, vale. 2-0-0-4. ¡Dejarme escapar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuál lo ha dicho? El móvil me lo fui. 2-0-0-4. 2-0-4. 2-0-0-1-4. Así que ahora mismo debería de abrirse. ¡Venga, Kar! ¡Haz tú los honores de verdad, Maximusquad! No olvides suscribiros al canal. Allá vamos, así. 3, 2, 1 ¿Qué? No abre No, que no abre Me he pillado el dedo A ver si está bien, 2004 Se ha engañado Ari Maldita niña Es que Arta la está cagando a la hora de querer entrar Porque la verdad es que lo está Sigancio Vale, nada Que Arta la está cagando mucho, tío Yo no quiero que lo sepa Yo voy a intentar evitarlo Pero es que si me amenaza con pistolas de agua Y con pistolas de balas Y con si me va a hacer cosquillas o si no Se lo tendré que decir al final Pero es que luego va a ser mi culpa el código Uff, es que yo no puedo defraudar a mis amigos Es que no se lo diré Y es que si venimos justamente por la habitación gaming Tenemos otra maldita puerta Que creo que puede dar a la misma habitación Que la puerta del armario, chicos ¿Cómo va a dar la misma habitación que la puerta del armario? Tiene todo el maldito sentido del pasillo Y esto básicamente es la otra habitación O eso o hay otra habitación en medio Vale, Arta ¿Pero cómo quieres abrir esta puerta? Pues no sé Porque está un poco cerrada Pero bueno, no sé Yo creo que el mono de Guillemé puede abrirla, ¿no? ¡Mono! ¡Claro que puedo abrirla! ¡Cólo! ¡Mono! ¡Sí, mío! ¡Sí, mío! ¡Sí, mío! ¡Sí, mío! ¡Sí, sí, mío! ¡Sí, sí, mío! ¡Oh! ¡Oh, no puedo ir! ¡Me he cortado el todo! ¡Mira! Literalmente, si no puede Guillemé, no puede nadie ¡Ah! ¡Maldita, Ali! O a lo mejor no es Ari Podría ser la habitación del acrón Creo que ahora mismo viene el momento más importante, chicos Y es que nos vamos a esconder y vamos a esperar Hasta que venga Ari para coger Y cuando ella venga ¡Pah! Cogemos y nos metemos en la maldita habitación Eso es Perfecto ¿Pero tú no crees que nos va a pillar y se va a enfadar? Sí, a ver ¿Cabe la posibilidad de que nos pille? Sí ¿Pero cómo nos va a pillar Guillemé? Tú eres tonto, tío Claro que no fue a ella El equipo Tortuga ¿Tú crees que al equipo Tortuga le tiene miedo a algo? A mí me da miedo lo que puede haber en la habitación ¿Pero qué está viniendo Ari? ¡Está viniendo, está viniendo! Está viniendo Ari Vale, vale, está ahí Ari Está ahí Ari Está ahí abriendo Está abriendo el candado ¿Qué? ¿Qué dice? Está abriendo, está abriendo, está abriendo A ver, es que creo que a lo mejor no se sabe el código o algo Claro que se lo sabe Sí, que sí, que se lo sabe Ya, pero es que mira Está ahí que no puede Es que lo mejor el candado cuesta de abrir Está viniendo, está viniendo Vale, no se juegue Vale, tijeras ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, ven! ¡No te molen los pelos! Corre, corre, corre Sube la operación Mirad, mirad Y esto está abierto Se ha dejado esto abierto ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? Mira, mira, mira Hay que entrar Hay que entrar Tenemos la habitación de Ari Justamente acabamos de abrir el marito al canado Así que 3, 2, 1 ¡Ahhh! 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 Bueno Maximusquad Creo que vamos No me lo puedo llegar a creer Ha vuelto a poner el candado Es tío No me lo puedo creer Pues nada Maximusquad Dejadnos en los comentarios ¿Qué creéis que deberíamos de hacer Con la maldita habitación secreta de Ari? ¿Cómo podemos entrar aquí? ¿Por qué hoy hemos estado a punto? Y sobre todo ¿Qué es lo que creéis que hay ahí dentro? Así que Vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Dadle un like Suscribiros al canal Espero os haya encantado Yo soy Gata Y como siempre digo ¡Vive AL MÁXIMO! Música 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 Música